La noche del sábado se viste de clásico en 13TV. Es que no tenemos nada mejor. Lo tenemos, mi señor. Su nombre es Ivanhoe. Una gran historia épica del caballero que se convirtió en leyenda. Es seguro que el rey Ricardo volverá a Inglaterra y recuperará su tron. Y a nosotros, ¿qué más nos da Ricardo o Juan en este inhóspito país? Siempre seremos perseguidos. Ivanhoe. El sábado a las 10 de la noche. 13TV. ¿No es lo mismo?